Ok, vamos a continuar con análisis de mallas. Tenemos este circuito de aquí y nos piden B0. Entonces, como ya habíamos quedado, procedemos a identificar nuestras corrientes en nuestras mallas y escribir nuestras ecuaciones. Comenzamos con la de I1. Bueno, ya habíamos quedado que al profe le gusta empezar ahí. Entonces es 2K I1 más 4K I1 más 2K I1 menos I2, donde estamos menos, donde no estamos, más 3 volts igual a 0. Noten cómo trabajamos esa fuente que está ahí en medio. La segunda ecuación es menos 3 volts más 2K, ahora es I2 menos I1, menos 6, más 6K I2 igual a 0. Ok, simplificamos estas ecuaciones. La primera, tenemos 2K más 4K más 2K, todo eso es el coeficiente de I1, o sea, hace 8K I1. Y para I2 solo tenemos 2K, y esto va a ser igual a menos 3. En la segunda ecuación, las I1 solo tenemos negativo 2K. Aquí una corrección, ¿verdad? Esto es I1, I1, y para el caso de las I2 tenemos 8, ¿verdad? Ok, simétricas se ven. Y tenemos menos 9 del lado izquierdo o 9 del lado derecho. Resolvemos este sistemita, por el método que gusten, podemos multiplicar la de arriba o la de abajo por 4 y la sumamos. Y cuando hagan ese sistema, que pues el sistema está facilón, les lleva a los valores siguientes. I1 es menos un décimo, y 2 es once décimos, o menos 0.1, 1.1 miliamperes. Aclaro, ¿eh? Miliamperes. ¿Cómo saco B0? Bueno, pues, B0, si se dan cuenta ustedes, es este término. Esto es B0, es decir, 6K y 2. O sea, 6K por once décimos de miliamperes. O sea, hace 6.6 volts. Y ya. El método de mallas, al igual que el de nodos, son métodos relativamente sencillos, pero de fuerza bruta, por el tema de resolver los sistemas de ecuaciones. Cuando, como en este caso son dos sistemas, pues es fácil, realmente. En este ejemplo 5, nos piden que encontremos también la corriente I0. Espero que ya la hayan visto. Está aquí. Lo voy a remarcar y luego lo voy a quitar, ¿eh? ¿Ya la vieron? Bueno, comenzamos con indicar nuestras corrientes I1, I2, I3. Algo muy importante que, bueno, son dos cosas importantes. La primera es, quiero que vean que hay una fuente de corriente que es compartida por dos mallas, por la malla I1 y la malla III. Eso, que lo voy a remarcar ahora con el color azul. Eso es una super malla. Nuestra super malla. Una fuente de corriente, independiente o dependiente, ¿eh? Que está compartida por dos mallas. No se les vaya a ocurrir quererla analizar o quererlas analizar por separado. Es, se trabaja como una sola malla. Es una super malla. Eso es lo primero que quiero que noten. Lo segundo, quiero que noten que la malla II, tiene en su orilla esta de aquí. Eso me permite ya decir de entrada que I2 es dos miliempares. Automáticamente. ¿Ok? Sí, ya. Rápido. Adicionalmente, de la super malla, yo saco una ecuación automáticamente. Esa ecuación es la siguiente. Primero, noten que I3, precisamente en la ubicación de la fuente de corriente, va en esta dirección, mientras que I1 va en esta dirección. Por lo tanto, la ecuación de la super malla quedará como que I3, que es la que en la ubicación de la fuente va en la misma dirección, que la fuente misma va primero y pues la otra va después en la resta es igual a 4 miliempares. I3 menos I1 es igual a 4 miliempares. Repito, va primero I3 porque es la que coincide en dirección con la dirección de la fuente. ¿Ok? Y ahora sí puedo escribir la ecuación de la super malla. Bueno, la otra ecuación de la super malla porque tiene dos, ¿verdad? Esa ecuación es la siguiente. Comienzo pues en donde yo quiera, ¿no? Vamos a empezar aquí. Entonces es menos 6 volts. ¿Recuerdan que es una KVL? Menos 6 más un K por I1, ¿verdad? Porque en donde está esta de un K ahí pasa solo I1. Me sigo por la orilla. Más 2K I3. Aquí la corriente es I3. Más 2K esta 2K esta 2K la que estoy encerrando en círculos. Repito, esta 2K. Ahí 2K es I3 menos I2 donde estoy menos donde no estoy. más un K por I1 donde estoy estoy en la super malla menos I2 no estoy en I2 pues no estoy, ¿verdad? Estoy en la super malla. Y regresé a mi punto de origen. La ecuación de la super malla es grande, ¿verdad? entonces bueno, pues así queda. Puedo entonces pues simplificarla un poquito, ¿no? ¿No creen? Vamos a hacerlo. Como siempre lo hacemos primero me voy con las I1. las I1 son esta y esta y tengo 2 2K I1 I2 bueno, vamos a hacerle subrayarlas así como garigoleadas las I3 I2 no las voy a subrayar entonces las I2 tengo menos 2 menos 1 entonces sería menos 3 I2 bueno, menos 3K I2 y las que están garigoleadas son las I3 que tengo 4 4K I3 y el término independiente es 6 entonces es la ecuación de la super malla ya simplificada así bonita ¿ok? dicho eso ¿qué corriente necesito yo? ¿qué corrientes me sirven? a mí me piden I0 ¿eh? I0 es la corriente I2 menos I3 o I3 menos I2 es la corriente que fluye por esta resistencia de 2K y si se acuerdan es esta esta es menos I0 es menos por el orden ¿eh? entonces a mí me interesa tener I3 e I2 I2 ya la tengo aquí está miren por lo tanto de esta ecuación voy a despejar a I1 para poder deshacerme de ella y todo esto esta ecuación la voy a poner en la ecuación 2 y esta es la ecuación 1 la voy a meter en esta ecuación para yo poder perdón quedarme de hecho la que voy a sustituir perdón es a la 1 en la ecuación 3 aquí voy a meter bueno también voy a meter a la 1 y a la 2 disculpen en la 3 a ver qué pasa vamos a ver entonces esto ahora ya va a ver la garganta 2k por I3 menos 4 mili menos 3k por 2 mili más 4 y 3 es igual a 6 pues ya me quedo una ecuación con una incógnita ¿no? me queda 2k y 3 menos 8 el k con el mili se va menos 6 el k con el mili se va más 4 y 3 es igual a 6 que fue igual ¿verdad? ya también entonces me queda que 4k 4k me queda que 6k y 3 es igual a 20 o que y 3 es igual a 20 sextos de miliamper también conocido como 10 tercios de miliamper ¿eh? entonces ya tengo cuánto vale y 0 y 0 es igual a y 2 menos y 3 o 10 tercios menos 2 en miliamperes claro y pues eso ay Dios mío está bien ¿no? déjenme ver que no haya dicho alguna imprudencia o incoherencia 2 tercios 2 2 y 0 que es y 2 menos y 3 donde y 3 es 10 tercios y 2 no disculpen tengo mal el orden ¿verdad? perdón y 2 es 2000 amperes perdón menos 10 tercios ahora sí está bien o 6 tercios menos 10 tercios es igual a menos 4 tercios 1.3 periódico miliamperes cualquiera de esas está bien ¿verdad? ya tengo la respuesta con una super malla pongamos otro aquí otra vez pongo mis corrientes ahora me piden un voltaje hay que resolver las mallas y sacar y sacar las corrientes que es lo mismo y encontrar el voltaje de cero entonces noten que ya tengo esta es decir y 1 es 4 miliamperes por lo tanto solo escribo la malla 2 empiezo aquí 4k por y 2 menos y 1 más 6k y 2 más 5 es igual a 0 pero 4k y 2 menos 4k por 4 milis más 6k y 2 es igual a menos 5 ¿sale? o 10k y 2 es igual a menos 5 más 16 o y 2 es igual a 11 sobre 10 miliamperes y por lo tanto b cero por convención pasiva porque la corriente va en el orden va en la dirección correcta para la convención pasiva para que voltaje tenga el voltaje b cero tenga esa polaridad sería 6k y 2 o se hace 66 décimos o 6.6 volts ok y ya así rápido sencillo volando ¿cómo trabajamos con una fuente dependiente? pues igual digo nada más hay que tener en cuenta que hay una dependencia ¿viste? se acabó corriente y 1 corriente y 2 son las fuentes dependientes en este caso de voltaje ¿verdad? si fuera de corriente pues lo mismo entonces escribimos nuestras pues nuestras leyes de voltaje ¿no? de Kirchhoff comenzamos con la 1 menos 2 Vx más 2k y 1 más 4k y 1 menos y 2 igual a 0 ecuación 2 4k y 2 menos y 1 menos 3 más 6k y 2 igual a 0 solamente nos falta saber quién es Vx ¿ok? Vx es este Vx es este voltaje aunque aquí no lo diga la referencia es el nodo de abajo porque si no ¿cuál va a ser? está en ese orden porque por convención pasiva y 1 está primero es decir la flecha de la corriente entra por la terminal positiva y 2 no es porque y 2 está entrando por la terminal negativa de la resistencia ¿ok? entonces ese es Vx 4k y 1 menos y 2 ¿ok? entonces la ecuación 1 puede ser reescrita como menos 2 por 4k por y 1 menos y 2 más 2k y 1 más 4k y 1 menos y 2 igual a 0 ¿ok? y bueno ¿qué procede? pues sí precisamente hacer estas ecuaciones más bonitas así prepararlas para resolver el sistema la 1 simplificada nos queda de la siguiente forma nos queda menos 4 esto es un 2 ¿verdad? bueno disculpenme esto es un 2 borramos bueno vamos a hacerlo todo menos 8k y 1 más 8k y 2 más 2k y 1 más 4k y 1 menos 4k y 2 sigue siendo la 1 ¿eh? ya simplificada bien y 1 y 1 y 1 menos 2k y 1 más o menos estamos de acuerdo ¿o no? ¿cómo ven? creo que sí ¿no? más 4k y 2 y no hay término independiente aquí es igual a 0 la ecuación 2 nos queda como 10k y 2 menos 4k y 1 pero es así tiene que es igual a 3 menos 2k y 1 me veo porque ya me he perdido donde estaba disculpenme estaba en la de la independiente ¿no? a ver me queda menos 4k y 1 más 10k y aja igual a 3 y la otra no la veo pero yo creo que está bien Quiero ver que está bien Unos 2K Ah, sí, está bien Entonces resuelven el sistema de ecuaciones Hay como, otra vez se suma y resta El método que ustedes quieran Y les queda que I1 Bueno, perdón, cambié anotación I1 Es igual a 3 mA E I2 Es igual a 3 medios de mA Quieren V0 Pero V0 es esta, ¿no? 6K I2 O sea 6K Por 3 medios de mA Se hace 9 volts Y pues ya estuvo, ¿no? Eso sería todo Y pues ya Esto sería Todo lo que tenemos que decir Por el momento De análisis de matches No, 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 no No, no, no